Hola, soy Tayan Vilamusa y estamos en Somos el Espectador, quédate con nosotros para que la pases súper bien. ¡Se fue la luz! Oye, hasta eso pasa cuando de pronto llega tanta fuerza en tu música. ¿Cómo te sientes? ¿Siguen los éxitos? Súper, súper, súper. Estoy súper contenta y súper orgullosa de estar aquí en México. ¿Qué te esperas con este nuevo hit que está ya por llegar? Que sacúdate a la arena. Ya es un hit, ya los mexicanos nos han recibido con los brazos abiertos y a todos nos han bailado. Gracias. Pues en una huella.